Gracias, muchas gracias. Bueno, me llamo Pilar Sordo, soy chilena, antes que nada mujer, mamá de un hijo de 31 y una hija de 28, ambos viviendo no hace mucho tiempo en España. Psicóloga de profesión, peregrina de vocación. Me he dedicado a caminar por todo el mundo hispano ya hace 35 años. Hago investigaciones de campo, que son las que fundamentan mis 13 libros. 13 libros que hablan desde la relación de pareja, la educación de los hijos, la salud, los duelos y otros temas, el amor propio. Y puedo contarles que he tenido una vida muy acontecida. Creo que me ha pasado de todo lo que puede transitar un ser humano y soy muy agradecida de todo aquello, independientemente de que los momentos desafiantes han sido muy desafiantes. Tengo la sensación que he tenido un camino desde el deber ser al ser durante mi vida. Fui educada por una familia de abuelos asturianos, por un lado, por el otro lado ridojanos. Muy conservadora, muy rígida. Durante toda mi infancia soy la mayor de tres mujeres. Y yo siempre siento que la vida consiste en que nos programan durante cierta cantidad de años y después el resto de la vida es trabajar en desprogramarse. Y entonces siento que estoy en remodelación permanente. Estoy quedando muy linda, pero estoy en remodelación. Y también en ese camino del deber ser al ser, del tengo al elijo o del tengo al quiero, no debo llevar demasiados años, pensaba cuántos eran, como trabajándome conscientemente desde el amor propio, que creo que es un tema que además para lo femenino, y no hablo de las mujeres, sino de lo femenino, es muy difícil de trabajar. Porque hay que traspasar un montón de barreras. Y pensaba que no deben ser más de ocho o nueve años. A mí hace ocho o nueve años, más o menos, me sacaron todos los naipes de la vida, todo lo que un ser humano se puede apoyar, desde lo afectivo, lo económico y un montón de otras cosas. Y esa reconstrucción desde ese lugar ha producido una pilar sordo muy distinta a las que se hubiera sentado aquí hace veinte años atrás. Ni siquiera sé si soy la misma de ayer, digamos ya, pero si bien mantengo lo que yo llamo habilidades tronco, que son las habilidades que uno recuerda de niña y dice, sí, yo de niña era así y ahora también sigo haciendo así, hay un montón de habilidades y cosas mías que se han ido modificando. Por eso siento que hoy yo estoy en un momento de mi vida en el que estoy empezando de nuevo. Tengo la sensación de que se me abren caminos que me tienen muy seducida. Yo siempre digo que hay que cambiar el miedo por curiosidad, porque si uno no cambia el miedo por curiosidad, uno no avanza. Y cuando uno se coloca en actitud curiosa, se coloca en actitud de niño. Por lo tanto, todo se transforma en una fiesta. Y creo que estoy en un muy, muy buen momento de mi vida. Muy en paz, muy deseosa de todo lo que siento que se me va a venir encima o que me va a llegar. Así que esta es la mujer que tienen al frente, a la que le pueden preguntar lo que quieran. Hola, Pilar, tú comentas a menudo que el gran tema al que nos enfrentamos hoy en día es la pérdida del sentido ante la vida. ¿Cuál es para ti el sentido de la vida? Bueno, gracias. La verdad que en la última investigación, esto fue durante y post-COVID, me refiero a la época más cruda del proceso, empezamos a trabajar, valga la redundancia, en los grupos de trabajo con personas que se estaban empezando a hacer muchas preguntas. Yo creo que una de las cosas que deja la pandemia es que la gente se está preguntando muchas cosas que antes de la pandemia no se preguntaban y que tiene que ver con el sentido de la vida, con el para qué. ¿Para qué me levanto? ¿Para qué tengo la pareja que tengo? ¿Para qué vivo donde vivo? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Para qué como lo que como? Y eso ha ido generando en un grupo importante de la humanidad una hiperreflexión sobre el sentido de trascendencia de la vida. Esto lo produce siempre lo que yo llamo la conciencia de muerte, que es que cuando se nos acerca la muerte, adquirimos conciencia de muerte y eso nos da conciencia de vida en forma automática y por lo tanto me hace valorar la vida. Nos hace colocarnos en el sentido de trascendencia, en algo que, si alguien aquí no sabe, perdón por la mala noticia, pero todos nos vamos a morir. Si les liquide la semana, lo siento, pero entonces como yo sé que me voy a morir, el cómo vivo es lo central y da la sensación, de acuerdo a lo que son mis investigaciones, que es de lo que yo puedo hablar, que no sabemos vivir, que estamos atrapados en muchas cosas, en lo económico, en el deber ser, en alejarnos de nuestra existencia. Y a mí me pasa hoy que siento que la psicología como ciencia ya no da abasto para explicar lo que le pasa al ser humano, que es chica. Entonces, los psicólogos, que es lo que yo vengo haciendo ya hace un año y medio, vamos a tener que girar y empezar a estudiar algo que en la facultad no nos enseñaron, que es lo que tiene que ver con la psicología espiritual, que es agregar a la psicología como ciencia el tema del propósito de la vida. Hoy día la cantidad de gente que tiene 40 años y que está como recién saliendo de secundaria, preguntándose qué quiere hacer los próximos 40, es enorme, 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 enorme. Así como la gente que está a lo mejor dejando Madrid o Barcelona para irse a vivir a pueblos más chicos y está dejando ciudades grandes porque quiere una vida distinta. Ahora, para eso se requiere mucho coraje, pero tiene que ver con entender que el sentido de la vida es descubrir tu propósito, que puede cambiar también. Yo tengo un propósito tronco, digamos, que lo tengo desde los siete años, que es ayudar a la gente. Mi capacidad de servicio está desde los siete años, marcada en mi vida y tengo hasta una imagen que lo recuerda, que es yo vendiendo a los siete años afuera de mi casa en una mesita vasos con jugo a unos deportistas que salían de hacer deporte, porque al frente de mi casa, yo nací en el sur de Chile, en una ciudad que se llama Temuco, estaban estudiando, tenía una universidad al frente, entonces yo les regalaba jugo o a veces los vendía y ese dinero se lo llevaba a un asilo de ancianos que quedaba a 15 cuadras de mi casa desde los siete años. Entonces, ese es mi propósito tronco. Pero claramente ese propósito tronco hoy a mis 57 es muy distinto cómo lo vivo a cómo lo viví a los 30. Entonces, creo que estamos todos invitados a descubrir nuestro propósito en este instante, en este momento de la vida, que a lo mejor no es el mismo propósito por el cual eduqué, a lo mejor fui a la facultad, me recibí de algo y descubro que mi propósito es otra cosa. Y por eso que hoy día se exige tanta honestidad con uno. Yo siento que hoy es un tiempo en la humanidad donde lo más importante es no traicionarse y no mentirse. Creo que eso se paga muy caro en esta humanidad hoy, muy, muy caro. El autoengaño tiene alto precio, a diferencia de lo que podía haber sido hace años anteriores, donde se podía convivir con el autoengaño sin demasiado costo, ni psicológico, ni emocional, ni mental, digamos. Entonces, creo que el propósito de la vida hay que buscarlo, hay que entender cómo queremos y por qué queremos ser recordados. Creo que llegó el momento de pensar en el legado. ¿Qué vamos a dejar? Incluso en términos de la educación con nuestros hijos, hoy día es súper clave, porque la respuesta es lo que me determina la forma en que los voy a educar. Entonces, me parece que es un tema central. ¿Qué vamos a dejar? Me parece que hoy día ese sentido de trascendencia pasa a ser relevante. Hola, Pilar. En tu libro del amor propio, al amor al otro, hablas de las dimensiones del amor, especialmente del amor propio. ¿Cuáles son y por qué hay que cultivarlas? El concepto de amor propio no es muy nuevo, no debe tener más allá de unos 10 o 15 años. Antes se hablaba de autoestima y cuando se empieza a trabajar el amor propio hay que entender que esto se complejiza un poquito más. Y por lo tanto descubro en una de las investigaciones cuatro dimensiones. ¿Y por qué hablo de dimensiones y no hablo de etapas? Porque no son secuenciales, sino que es una especie como de mandala que se interrelaciona y se mueve entre sí mismo donde una afecta a todas y todas afectan a una. Entonces planteo cuatro dimensiones del amor propio. Una es el autoconocimiento, yo no puedo querer algo que no conozco, pero hay que entender que esa descripción del autoconocimiento es una descripción en el presente, es una descripción desde el hoy, porque lo que conozco de mí hoy no es lo mismo que probablemente conocí hace incluso 15 días atrás. Y en general nosotros somos todos educados en una forma de pensar que yo creo que nos ha hecho mucho daño, que es el pensamiento binario, que es suponer que tenemos entonces defectos o virtudes, o cosas buenas o cosas malas. Y yo creo que hoy día el tema es un poquito más complejo. De hecho, cuando yo trabajo el autoconocimiento con la gente que está en los grupos de trabajo, les hago hacer el juego de cómo ellos se autodefinirían y casi 100% de la gente toma una hoja y es una línea en la mitad. Entonces a un lado coloca las cosas que le gustan y al otro lado las cosas que le disgustan de sí mismos. Y esa fórmula ya quedó antigua y ya no funciona. Entonces la fórmula nueva tiene que ver con colocar en una hoja, al centro de la hoja, todas tus características. De esas habilidades o cosas tuyas vas a encontrar lo que yo llamo habilidades tronco, aquellas que evocas hace a los siete años y hoy día a los 57 y las tienes igual. Van a aparecer seguramente en esa lista. Pero, como no todo puede ser tan simple, esas listas tienen dos dimensiones que hay que descubrir, que es el aspecto luz y el aspecto sombra de esa característica. Te pongo un ejemplo conmigo. Una de mis habilidades troncos es la generosidad. Entonces todos ustedes te están pensando y diciendo ¡Ah, qué linda la vida! Porque todos ubicaron esa característica en el lado de lo positivo, automáticamente. No tengo que decirlo yo. Sin embargo, en el aspecto luz, la generosidad es una muy linda característica. Porque evidentemente me coloca al servicio de los otros y eso tiene muchas consecuencias positivas. Pero en el aspecto sombra, la generosidad casi me mata hace un año atrás. Porque producto de la pandemia, yo llevo 25 años acompañando gente a morir. Yo le llamo a cruzar el puente. Y producto de la pandemia, hay un reconocimiento que me dio la Fundación de la Felicidad que depende de Naciones Unidas. Entonces llegué a un momento en el que yo contuve 800 muertes en 15 días. Estaba preparando ritos de despedida, acompañando gente que estaba en el proceso. A eso agreguenle además la dimensión de los cambios de horario. Por lo tanto, mucha gente cuando estaba en Chile durmiendo, yo estaba despierta porque estaba acompañando a alguien en Tokio, por ejemplo, que no se me olvida más esa persona que era un venezolano. Bueno, y eso me produjo dos alteraciones cardíacas súper complicadas por ser muy generosa, por no tener la capacidad de decir que no. Entonces, la generosidad tiene un aspecto luz y un aspecto sombra. Te nombro otra característica mía, que es ser obsesiva. En el aspecto luz, me ha permitido escribir 13 libros. Esa característica. Y en el aspecto sombra, me ha hecho sufrir un montón. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar mi autoconocimiento desde esa mirada, ya no hay características positivas o negativas. Hay características. Y yo tengo que descubrir si voy a elegir sacar la luz de esa característica o me voy a caer en el aspecto sombra de esa característica. Y eso es para cualquier habilidad que ustedes descubran de sí mismos. Una vez que yo trabajo este autoconocimiento, paso a la segunda, que es la autoaceptación. Donde acepto eso que acabo de, entre comillas, conocer o descubrir en mí. Y eso podría parecer sencillo, pero la verdad que, dado los mandatos que nosotros tenemos, hay mucha gente que tiene muchísima dificultad para descubrir sus luces. Y sobre todo, para poderlas decir. Porque si yo digo, por ejemplo, que soy generosa, hay gente que podría pensar que yo estoy siendo vanidosa. ¿Cómo ella dice así, tan libremente, que es una buena persona, por ejemplo? Yo siento que soy una buena persona. Trabajo todos los días para eso. Pero eso puede ser catalogado socialmente como prepotencia, como soberbia, sobre todo en las mujeres, mucho más que en lo masculino, por lejos. Entonces, no es tan fácil aceptar las luces. Y aceptar las sombras, a veces es más fácil todavía que aceptar las luces. Porque estamos entrenados para saber lo que nos cuesta, lo que hacemos mal. Todo el mundo nos educa en el no, no te caigas. Desde los niños saben mejor lo que hacen mal que lo que hacen bien. Entonces, autoaceptar parece simple, pero no es tan simple. Hasta ahí, con el autoconocimiento y la autoaceptación, yo estoy en la autoestima. Y ahí yo puedo decir, a mí la pilar sordo hoy día me cae bien. O me caigo mal, digamos, dependiendo de esa conclusión. Para pasar al amor propio necesito dos variables más, que son el autocuidado y la autoprotección. Y el autocuidado, probablemente, si yo les preguntara a ustedes si se cuidan, a lo mejor muchos van a decir que sí, porque me van a decir, sí, Pilar, yo como saludable, voy al gimnasio, no sé, me arreglo el pelo, me afeito cada cierto tiempo. Claro, y eso es autocuidado, sin duda, pero nosotros tenemos que cuidar los cuatro cuerpos que tenemos. Así que si pensaban que tenían problemas con uno, están en el horno porque tienen tres más. Primero está el cuerpo físico, que es al que yo tengo que hacer descansar, sentir que es como el templo de mi alma, por lo tanto lo cuido, lo alimento sano, lo hago descansar, lo mimo en la medida de lo posible, intento verme lo mejor posible. Después está el cuerpo mental y el emocional, que están en un solo cuerpo, donde en el mental están todas las creencias que nosotros aprendimos, todos los eslogans que conducen o dirigen nuestra vida que a veces ni siquiera son conscientes y que yo tengo que aprender a observar, preguntarme si me quitan paz y si me quitan paz tengo que modificarlos. Y está mi cuerpo emocional que tiene que ver con que yo todas las noches me debiera preguntar si hoy tuve ganas de reírme. Si tuve ganas de llorar, lloré. Si tuve miedo, dije que tuve miedo. Si me enojé con algo, ¿pude expresar ese enojo? Ese es un mínimo chequeo emocional que uno debiera hacer todas las noches antes de dormir, porque el cuerpo habla lo que la boca calla. Por lo tanto, si me contuve, no dije o no expresé, en algún momento mi cuerpo físico va a ser el que lo va a tener que manifestar de una u otra forma. Después está el tercer cuerpo que es el energético, que es esa sensación de llegar a un lugar y decir, oye, aquí hay mala energía. Ese cuerpo energético las mujeres lo podemos percibir mucho más fácil. Y les pongo un ejemplo cotidiano que es un clásico. Pues supongamos que yo estoy acá y estoy con mi pareja. Y aparece un tercero. Ese tercero lo conoce mi pareja, yo no lo conozco. Se conversa entre los tres. Se va ese tercero. Mi pareja me pregunta, ¿qué te pareció? Y yo le digo, simpático. Y él me mira estañado y me dice, pero ¿cómo, Miss? Un tipo súper confiable. Estamos pensando incluso contratarlo dentro de la empresa porque, no sé, tiene unos antecedentes increíbles. Y ahí viene la clásica frase femenina. Mira, no me preguntes qué, pero hay algo, hay algo que a mí no me termina de cerrar. Y cuando ese personaje liquida a mi pareja con algo, la clásica frase femenina es, yo te lo dije. Ahora, esa intuición a las mujeres nos funciona mucho mejor con lo externo que con lo interno porque una de las consecuencias del modelo patriarcal es que nos hicieron, nos cortaron la intuición, nos cortaron el cable y nos dijeron, no, cada vez que ustedes escuchen el alma están locas. Nosotros les vamos a decir, lo masculino, les vamos a decir cuando ustedes estén bien. Entonces, yo digo, a mí me están siendo infiel. Aquí, lo siento aquí, aquí, aquí hay algo que me pulse y me dicen que algo está pasando en mi pareja. Por lo tanto, el gran trabajo de lo femenino en estos tiempos es volver a conectar con ese cable, es volver a conectar con la intuición, es volver a no dudar de lo que yo, aquí en el centro de mi pecho, que es donde se supone que se deposita el alma, siento. Y por lo tanto, tengo la obligación de cuidar esas energías, lo masculino y lo femenino. Si yo voy a un lugar donde cada vez que salgo de ahí tengo la sensación de estar como si me hubiera pasado un camión por arriba o voy a ver una tía y cada vez que veo a esa tía termino con dolor de cabeza, yo tengo que entender que eso es un daño a mi cuerpo energético. Después está el cuarto cuerpo que es el astral, que es el que me permite el contacto con lo superior. Por lo tanto, yo tengo que cuidar esos cuatro cuerpos. Y después está la autoprotección que es la cuarta dimensión que tiene que ver con la capacidad para poner límites, aprender a decir que no, habilidad que cuesta mucho más en el mundo de lo femenino que en lo masculino por un exceso de definición de lo que nos enseñaron que era ser noble y parece que el ser noble implica nunca decir que no. Entonces, si yo empiezo a decir que no me vuelvo egoísta. Por eso que desarrollar amor propio tiene un costo alto. Desarrollar amor propio y aprender a amarse implica tener mucho coraje porque hay un montón de gente que me va a dejar, que me va a encontrar loca, que me volví egoísta, que me transformé. Y a veces incluso trabajar amor propio implica un camino bastante solitario, pero que a mi juicio si uno trabaja esas cuatro dimensiones vale la pena vivirlo. Hola, Pilar. Para muchas personas hablar de lo espiritual suena a algo místico y alejado de la realidad. ¿Qué es para ti lo espiritual? La espiritualidad para mí tiene que ver con el sentido de trascendencia de las cosas. Tiene que ver con el para qué. No tiene que ver con lo religioso ni con una religión determinada, pero la espiritualidad trasciende lo religioso. Se puede servir de ella, pero no... en realidad podría decir que incluso no la necesita. Si yo en la medida en que logro trascender y logro preguntarme el para qué las cosas son, el por qué pasó algo determinado que dentro del curso de mi razón no tiene explicación, si yo trabajo la espiritualidad, le voy a encontrar un sentido, le voy a encontrar un mensaje, algo que se me presenta frente a la vida y que en mi cabeza con mi educación y el formato con el que fui educada no lo logro explicar. Va más allá de las emociones también la espiritualidad. Trasciende lo que siento. Yo diría que tiene más que ver con la intuición, con ese pálpito de sentir algo que aparentemente no tiene... O sea, no que aparentemente no tiene explicación concreta, física o tangible. Y a mí me parece que hoy la humanidad está, sobre todo el mundo occidental, para el cual estos conceptos han sido más nuevos que para el oriental, que los vienen ya hace millones de años, se está abriendo a entender que hay una fuente de información distinta, nueva, y empezando a creer también en eso. A mí me seduce mucho ver cómo en la medicina, por ejemplo, se han ido incluyendo dentro incluso el uso de los tratamientos a ciertas enfermedades, la medicina alternativa, donde ya los médicos pueden hablar de distintas formas alternativas de curación que antes era impensado. Se sentía casi como una especie de brujería en el mal sentido de la palabra. Y también me gusta mucho visualizar a la psicología más receptiva o abierta a lo que psicólogos antiguos como Víctor Flank o que hablaban del trauma del nacimiento y otras cosas. Yo venía hace rato hablando de espiritualidad y en algún momento por nuestros modelos económicos y políticos de nuestra vida, eso se fue cercenando y cortando. Creo que el reencontrarnos con la espiritualidad como una realidad o forma de conocimiento es reencontrarnos con nosotros mismos, es volver al ser y dejar de mirar solo el tener y el hacer que son las grandes dos fuentes que nos enseñaron como causas de identidad. Hola, Pilar, una preguntita. Sé que tienes rituales para comenzar bien tu día. ¿Podrías contarnos algunos de ellos? Cuando me funcionan y los hago. Lo que pasa es que el tema de los rituales matutinos tiene que ver con algo que ha descubierto la ciencia no hace mucho tiempo que es que a qué dedicas tus primeros 20 minutos del día te va a determinar la energía y la conciencia con la que vas a transitar el resto del día. Y cuando uno analiza esos primeros 20 minutos uno descubre con terror que lo primero que hacemos es agarrar el celular o prender el televisor conscientemente y voluntariamente eso es lo absurdo para solo recibir malas noticias electivamente. Y eso naturalmente determina no solo tu estado anímico sino que también tu estado vibracional para poder transitar el día. Hoy desde la ciencia yo puedo medir si estoy en estado vibracional alto o bajo. las vibraciones bajas son el miedo la vergüenza la culpa la rabia las altas son la gratitud la prosperidad la abundancia la alegría. Por lo tanto cómo yo elijo partir el día desde esas vibraciones o desde esa actitud positiva pasa mucho por lo que pienso acerca de mí cuando el día parte y lo que de alguna manera empiezo a hacer. Entonces bajo ese punto de vista yo lo primero que hago o aprendí a hacer cada vez que despierto es dar las gracias es lo primero que hago. Después intento tener tres frases mentales todo esto antes de bajar de la cama tres frases que hablen de mí que sean positivas optimistas y cariñosas acerca de mí. De ahí bajo digamos me levanto todavía no he tomado el celular independientemente que se me van las manos y llevo mucho tiempo practicando pero se me van las manos por agarrarlo. De ahí intento hacer algo de meditación que aprendí a meditar o sea estoy aprendiendo a meditar en realidad aprendí es muy nadie aprende nada nadie se recibe ni se titula de nada en la vida pero estoy aprendiendo en ese proceso a veces he intentado armar una rutina de ejercicio que me ha costado un mundo porque por mi tema cardíaco que tuve el año pasado cada cierto tiempo parto con entrenamiento y me lo suspenden y parto estoy aprendiendo así ya pero clase número uno menos cuatro hacer yoga o sea hacer posturas de yoga porque la yoga tiene muchas cosas la meditación la respiración las posturas las afirmaciones todo eso es yoga independientemente de lo que yo pueda hacer o decirte yo creo que lo importante es tener conciencia de que hago durante esos primeros 20 minutos en términos de rutina diaria pero sobre todo que pienso durante esos 20 minutos el ir observando los pensamientos es asombroso yo lo único que puedo decir es que yo me asombro de mí en el cómo uno se sabotea se aparecen frases que yo ¿por qué estoy pensando esto? o sea si yo sé que además no me hace mal me hace mal ¿por qué me conecté con esa sensación? parte toda una cosa que yo llamo exceso de futuro en el manejo del tiempo que es no estar donde estamos entonces cuando te duchas no estás en la ducha no estás sintiendo el agua porque ya estás pensando en qué te vas a poner cuando ya te estás distiento tampoco estás pensando en qué te vas a poner sino en qué es lo que vas a hacer cuando estás desayunando estás pensando en qué vas a hacer cuando salga entonces nunca estamos donde estamos y trabajar esos 20 minutos para aprender a estar en el presente a mí me parece que es un un tremendo ritual cada persona tiene que encontrar su propio sistema para poder estructurar estas rutinas a la realidad de lo que cada persona puede practicar digamos es distinto también a alguien que tiene niños que tiene un bebé recién nacido ¿cómo hace? entonces al final yo lo que propongo es que se tenga conciencia que los primeros 20 minutos determinan tu día y qué vas a elegir hacer en esos primeros 20 minutos independiente de la realidad que tú tengas pero por sobre todo qué vas a elegir pensar en esos 20 minutos hola Pilar me gustaría saber cómo podemos vencer nuestros miedos del día a día para poder vivir más tranquilos y al final deshacernos de las expectativas y el que dirán de los demás lo primero que yo creo que tenemos que tener capacidades es darnos cuenta cómo estamos o qué pensamos frente a ese día a día ¿cómo descubro eso? descubriendo dos enfermedades que yo definí en la penúltima investigación que es el exceso de futuro y el exceso de pasado que el exceso de futuro es la imposibilidad absoluta de estar en el presente y de ir un paso más adelante de donde estás como si yo pensara qué voy a hacer después de estar en este plató digamos cuando yo visualizo el futuro siempre mi cuerpo se va a contracturar y se va a apretar porque generosamente me protege de mi pensamiento ¿por qué? porque mi pensamiento siempre es negativo cuando se aprieta mi cuerpo físico lo primero que se aprieta es el sistema respiratorio y al apretarse el sistema respiratorio se genera angostura respiratoria y por eso se llama angustia la angustia viene de la angostura respiratoria cuando mi aparato respiratorio se aprieta yo lo que hago automáticamente es empezar a suspirar me vuelvo la reina del suspiro todo el rato porque siento que me falta aire que efectivamente me falta porque tengo apretado mi sistema respiratorio ¿qué genera esa angustia? es mi pensamiento futurista ¿cómo se manifiesta la angustia? quieta en absoluto rigidez corporal te pongo un ejemplo hay un acto nosotros los seres humanos tenemos muchos actos pero les voy a contar dos que son autogenerados y que deben ser las autotorturas más idiotas que somos capaces de generar los seres humanos el primer acto autotorturante es que suena tu despertador y tú dices cinco minutos más que absolutamente elegido se supone que inconsciente ahora si alguien de ustedes me dice que ha dormido esos cinco minutos que esos cinco minutos han sido relajadores y que no han pensado mientras están en esos cinco minutos en todo lo que tienen que hacer durante el día o sea viven el día antes de levantarse por favor avísenme cuando esto termine porque los voy a nombrar hijos ilustres de mis investigaciones esos cinco minutos son absolutamente torturantes lo único que uno hace es planificar todo lo que va a venir en el día y como ya te quedaste cinco minutos más o diez entonces empiezas a eliminar cosas no me voy a lavar el pelo hoy no porque ya no alcanzo porque estuve diez minutos entonces el café que yo tenía planificado tomármelo tranquila en mi casa no me lo voy a tomar en el trabajo entonces ya no tomé café tampoco me lavé el pelo entonces ya salí malhumorada porque el pelo lo tengo sucio y eso sigue estando en no movimiento yo sigo acostada mientras hago todo esto sigo acostada rígida por eso es que con la angustia no se come nada porque no entra ni el agua la otra versión del exceso de futuro es la ansiedad que se vive absolutamente en forma inversa se vive en absoluto movimiento con mucha inquietud motora donde se te olvida y se te pierde todo donde tienes la sensación de que tienes un hoyo adentro de la panza que tienes que llenar con algo entonces vas al refrigerador lo abres dices quiero comer algo después dices no tengo hambre lo cierro después no sabes cómo pero tienes un pan dentro de la boca que no tienes idea cómo entró porque no te acuerdas que lo fuiste a buscar preguntas el celular dónde lo dejé alguien ha visto el celular porque tu cabeza está en el futuro y al perder contacto con el presente te dispersas la ansiedad siempre se va a vivir en movimiento a diferencia de la angustia que se vive en absoluta rigidez corporal para salir de la angustia hay que moverse porque eso es lo que te hace que el pensamiento negativo o futurista se te desbloquee y para salir de la ansiedad hay que respirar y mantenerse quieta para volver al presente ambas dos son acompañadas por el miedo las dos te generan o van uno transita con el miedo perdón en ese proceso el exceso de pasado tiende a generar dos síntomas que son la melancolía y la tristeza que es la gente que supone que antes era más feliz que hoy y eso también se hace en rigidez corporal también se hace generalmente sentado o tirado como acostado en un sillón pero siempre sin movimiento que es esta cosa del excesivo recuerdo y desde ahí es donde surge también la depresión en esa situación cuando hay exceso de pasado entonces la única posibilidad de transitar el día en armonía es estando en el presente la mayor cantidad de tiempo posible y ahí la lentitud es una habilidad que te sirve mucho como recurso porque como es un expansor de conciencia lentitud consciente te permite porque hay gente lenta que no es consciente estoy hablando de una lentitud consciente que te permite poder estar en el aquí y en el ahora y hay otra cosa que me gustaría mencionarte que es entender pero entender desde la emoción no entender desde lo cognitivo que tu mundo interior define tu mundo exterior el cómo estás define lo que te va a pasar el cómo eres define lo que te va a pasar la vida la vida no es de ninguna manera objetiva la vida es de acuerdo a como yo la veo ya como la leo entonces el cómo yo expando esa esa conciencia de que mi mundo interno determina y que no voy a permitir que eso es algo muy clave que nadie me quite la paz y en eso soy consciente durante el día para transitarlo puedes empezar a transitar el día de una manera más armónica sorprendiéndote de lo que te vaya a pasar aprendiendo de las experiencias que puedan ser desafiantes durante el día porque al final del único que se trata la vida es de tener conciencia teniendo conciencia todo 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 es mucho más fácil cuando uno funciona en piloto automático es cuando se entrampa y la gran mayoría de la humanidad está en ese piloto yo te quería preguntar si consideras que la intuición es una fuente de conocimiento tan válida y tan fiable como puede ser la razón por ejemplo lo primero que se me vino a la cabeza era preguntarte ¿y la razón es una buena fuente de conocimiento? sí yo considero que es una fuente de información fundamental la intuición creo que tiene menos distorsiones incluso y menos errores nos equivocamos menos cuando creemos en nosotros cuando cuando existe como 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 la certeza de de que lo que yo siento pienso e intuyo está en un mismo nivel de congruencia creo que el gran tema con respecto a ese a ese punto es tener silencio interno es que no haya ruido yo siempre digo que una decisión está bien tomada cuando es silenciosa cuando no hay nada que te jode pero si te está molestando la cabeza y tú le estás dando vuelta es como para a lo mejor no es el momento a lo mejor no es la situación si las emociones las tienes demasiado revueltas o tienes la panza apretada y se te apretó y de repente empiezas a sentir que estás con un poquito de taquicardia frente a una decisión como pausa una buena decisión siempre se va a dar en silencio lo cual no quiere decir que no tengas miedo porque las decisiones importantes de la vida todas se toman con miedo no hay ninguna yo tengo uno de mis libros se llama un segundo de coraje porque creo que la vida tiene o te hace tomar decisiones de un segundo para otro y es un segundo no es un minuto eso ya es mucho rato es un segundo de coraje que es como llamar y decir se terminó es como chan ese segundo de coraje generalmente la gente a mí me plantea dos excusas para no tomarlos la primera es que no es el momento Pilar voy a esperar a que mis niños crezcan hace frío viene Navidad después de Reyes nunca es el momento para tomar una decisión una decisión de las difíciles en la vida nunca es el momento uno nunca está preparado para nada y la segunda excusa que me dan es es que tengo miedo entonces voy a esperar que se me pase el miedo digo uy se te va la vida o sea las decisiones si yo les pregunto a ustedes qué decisión importante de sus vidas de las importantes han tomado sin miedo me van a decir que ninguna todas han sido un vértigo ahora ¿por qué las toman? porque están convencidos que al otro lado del miedo está la plenitud para ustedes y eso se siente eso es intuitivo 100% porque alguien podría decirte pero si estás asustada espera un poco no pues si el miedo va a estar en el tránsito de toda la decisión no me va a dejar ni un solo segundo pero es como como lanzarse en Benji ¿no? o hacer canopy es como y de ahí salgo y lo tengo que tomar ahora ¿qué me hace tomar la la certeza absoluta de que al otro lado está mi paz interna? entonces sí yo creo que la intuición y creo que además estamos en tiempos históricos por llamarlo así o sociológicamente hablando en que la intuición está teniendo mucho poder y está siendo creída que es lo que a mí más me gusta entonces me parece que que esté siendo una fuente de información importante que acompaña a la razón y a las emociones y al cuerpo me parece que ni siquiera está separado de eso en realidad habla todo junto al mismo tiempo buenas Pilar tú has investigado mucho sobre la feminidad y los roles de la mujer dentro de la historia ¿por qué crees que la mujer se priva y boicotea su propia felicidad? voy a hacer un cambio en tu pregunta y te voy a hablar de lo femenino que no es lo mismo que las mujeres ¿por qué? porque pueden haber varones que tengan aspectos femeninos muy desarrollados y van a producir la misma cosa que tu pregunta digamos y pueden haber muchas mujeres que tengan el lado masculino muy desarrollado y eso que tú preguntaste no les está pasando yo creo que mi generación la de los 50 y algo hacia arriba venimos educadas en un modelo cultural mucho más estricto y más saboteador de la felicidad con dificultades muy grandes en el amor propio donde nos hemos donde hemos tenido que aprender a conectar con el disfrute pero habiendo trabajado el deber ser por muchos años que lo que lo tiene la generación de mi hija por ejemplo que tiene 28 años para cumplir 29 muy pronto que vienen con otros tips pero yo aquí te quiero describir que hay algo en lo femenino que ayuda a eso que es que lo femenino es esencialmente retentivo y lo masculino es esencialmente soltador y eso está muy solidificado por el modelo patriarcal o no me gusta usar esa palabra pero por lo menos que es aclaro cuando la evoco de educar el mundo de lo femenino históricamente en lo privado al mundo masculino en lo público y cuando llega la revolución industrial y somos de alguna manera a salir o invitadas a salir al mundo obligadas a salir al mundo público al mundo masculino eso le generó mucho mucho ruido hasta el día de hoy nosotras nos metimos ahí de acuerdo a esa visión y cuando nosotros estábamos en el mundo de lo privado nos enseñaron algo que a mí me parece que aparte de cortarnos el cable con la intuición que es una falsa humildad digo tienes el pelo maravilloso ay sí pero tengo la punta súper súper seca porque si yo asumo y te digo sí tengo el pelo maravilloso es como a las pilares se le fueron las nubes a la cabeza entonces yo tengo que siempre bajar un peldaño y esa falsa humildad que se traduce como queja hace que nos saboteemos porque nunca terminamos de creernos de verdad lo que somos porque frente al discurso social tenemos que mostrar dos peldaños más abajo en lo que sea en lo que de alguna manera me elogien desde afuera a ver si ustedes me dicen Pilar en realidad esta camisa te queda increíble yo puedo decir que en realidad me la regalaron o que tiene cualquier cantidad de tiempo vieja vieja yo tendría que ser tarada para colocarme una camisa que a mí no me guste por lo tanto cuando yo me puse esta camisa en la mañana yo sé que me veo bien obviamente ahora si tú me dices a mí Pilar te queda increíble esa camisa yo no puedo decírtelo a no ser que haya roto esa creencia y te digas sí de verdad ¿cierto? a mí también me encanta me encanta como me veo y para eso tengo que bancarme el costo social de que me encuentren engreída entonces me empiezo a autosabotear eso es un estudio hecho en todo el mundo hispano incluido algunos países de acá de Europa por lo tanto el autosabotaje parte de mis propios pensamientos parte de cómo yo me defino y me tengo que parar frente a un mundo que me educó para ser buena niña y esa buena niña implica ser complaciente culpable de ciertas cosas no aprender a decir que no y ser muy decente aburrida pero buena niña y eso genera mecanismo ahora eso ha ido cambiando con las generaciones por eso te decía que generalmente tu pregunta tiene distintas respuestas dependiendo de la generación en las generaciones más jóvenes han jugado un poco al revés que es a conectarse que es un poco la base de los millennials que es que la generación se forma porque se cansó de ver a una generación la mía que nunca descansó que se quejó de todo que trabajó todo el tiempo y que tuvo pocos espacios de disfrute entonces los millennials dijeron nosotros no seguimos con esa fórmula nosotros vamos a hacer al revés entonces tenemos la sensación de primero conectar con el placer estoy hablando como millennials y el deber es relativo si me da placer sí si no no por eso se cambian tan seguido de trabajo por eso tienen un montón de otros motores que son como reacción porque no nacieron de un repollo son reacción de una generación que estaba estructurada al deber y que aprendió a conectarse con el placer a lo largo de la vida si bien partieron conectándose desde el placer el viaje lo tienen que hacer igual de vuelta o sea se van a tener que conectar con el deber igual entonces en algún minuto cuando hay un sector de los millennials que son los que tienen a veces más recursos económicos que plantean esta cosa como irse al sudeste asiático como para encontrarse a sí mismo yo digo ¿por qué tan lejos si no se puede encontrar a sí mismo en el baño o la casa digamos o sea ¿por qué hay que irse tan afuera? y eso es una muestra de muchos de los aprendizajes que esa generación tiene que es buscar mucho afuera para después retornar hacia adentro y por lo tanto el circuito de lo que van a aprender ustedes de la vida con lo que aprendí yo a la larga es más o menos lo mismo llegamos a los mismos puntos pero sobre todo yo siento que lo femenino tiene la obligación de trabajarse a sí mismo para romper estos mandatos para volver a creer la intuición para aprender a soltar para aprender a decir que no para conectarse con su femenino sin perder la capacidad del hacer o al revés como hay un grupo enorme de mujeres que están solo centradas en el hacer y se olvidaron de su femenino van a tener que volver a encontrarse con su femenino para poder hacer una integración más completa digamos porque si no nos volvemos a polarizar entonces como humanidad creo que se está requiriendo otra cosa que tiene que ver con el yin y el yang con la integración absoluta de lo femenino y de lo masculino de la luz y de la sombra como lo plantaba Jung en el tema de los arquetipos creo que necesitamos eso y la única manera de no sabotearse de lo femenino es aprendiendo a soltar dejando la culpa dejando estos dos enemigos de lo femenino que son el ser complaciente y el ser culpable y asumirme en los costos de mis decisiones íntegramente incluyendo mis aspectos femeninos y masculinos al mismo tiempo cosa que no es nada de fácil para el mundo de lo femenino porque o nos dedicamos a ser mujeres muy guerreras muy de resolver muy de trabajar el amor propio o estamos en el tema de lo femenino pero sin el hacer entonces el hacer tiene que estar metido dentro de lo femenino que generalmente el hacer estuvo más ligado hacia lo masculino históricamente por eso lo divido pero en el fondo tampoco está dividido pero sí internamente estamos llamadas o invitadas a trabajar eso que ya no se debiera hablar de hombres y de mujeres sino que poder estudiar dentro de nosotros dentro de mí cuáles son mis elementos femeninos y masculinos por ejemplo en mi caso yo he tenido que desarrollar por mi trabajo por mi vida por mis dolores por mis errores un sinfín de aspectos que son considerados masculinos digamos y incluso muchísimos ratos de mi vida he tenido que dejar de lado elementos femeninos porque he tenido que mantener a mis hijos porque he tenido que salir mucho hacia lo público etcétera entonces el rescate de mi femenino es algo que incluso en este momento yo te podría decir que es un trabajo personal en mí y tú como varón también tienes que descubrir en ti qué elementos femeninos o masculinos tienes y creo que esa es una visión un poco más íntegra de lo que de verdad somos y además más conciliadora también porque yo amo mis características masculinas y me encantan y amo mis características femeninas ahora el cómo las mantengo en equilibrio yo además soy libra entonces me paso la vida en la balanza tratando de equilibrarlo todo y por supuesto no siempre me resulta entonces el cómo voy integrando esos dos aspectos en mí o cómo cada uno de nosotros lo hace dentro de su trabajo va siendo como un espejo de lo que tengo que desarrollar o trabajar en mi vida y creo que la integración de esos dos elementos y el autoconocimiento en relación a eso darme cuenta es un espacio y un upgrade de conciencia y de autoconocimiento importante Pilar hoy estamos más preocupados que nunca por la educación de nuestros hijos sin embargo les hacemos una agenda de actividades que les ocupan la mayoría de su tiempo ¿cómo podemos equilibrar esto? Es que el tema de la educación si yo quisiera responder esa pregunta en una sola frase te diría que hoy día nuestros hijos tienen todo menos a nosotros y es justo lo que necesitan hoy día el millonario para mí es el que tiene tiempo y el que elige qué hacer con él y a mí me pasa que veo a una generación de papás y mamás muy asustados educando a sus hijos yo siempre digo que somos la única generación que le tuvo miedo a sus padres y que hoy día le tiene miedo a los hijos y educamos como desde ahí como desde ese susto y eso nos hace muy culposos porque además como hay que trabajar mucho para satisfacer sus necesidades o por lo menos las que nosotras suponemos que son necesidades los dejamos muy solos cosa que tampoco siento que sea muy distinta de lo que yo viví yo tuve una mamá y un papá que fueron eran comerciantes cuando yo era niña y yo iba al colegio sola volvía sola dudo que mi papá haya sabido algo de si yo tenía examen de matemáticas o no al día siguiente no creo que lo haya sabido sin embargo habían ciertas certezas en ese conocimiento ciertos actos por ejemplo que el pastel del cumpleaños se hacía en casa que las sorpresas de los cumpleaños se construían en la casa con lo que había y si no había igual se disfrutaba desde el hacer en casa no desde el comprar afuera de esta sensación de la valoración que yo siento que es una habilidad parental que hoy día hay que recuperar mucho que es el valor de la imperfección lo maravilloso que tiene el olor a comida en una casa por ejemplo el que un cojín esté aplastado y no parezca una casa de decoración donde la persona se para y automáticamente como si viniera un periodista de la revista Hola a sacarme una fotografía de mi casa y estar todo como si fuera una maqueta casas poco vividas celulares que se colocan en las mesas y cuando yo coloco el celular en la mesa frente a un niño le estoy diciendo al niño que es importante hasta que esa cosita no suene porque si esa cosita suena él deja de ser importante y por lo tanto el ejemplo lo tengo que dar yo entonces el valor de lo imperfecto de eso que es tan mal hecho pero que es delicioso porque se vive entre todos y que nos hace reír incluso justamente por lo imperfecto es como las fotos antiguas las fotos que se mandaban a revelar que uno iba a ACFA o a Kodak y uno salía en las fotos con los ojos rojos las piernas torcidas y esas pasaban al álbum y uno mira hoy día una foto mía de niña con los ojos rojos los ojos torcidos como todo y entonces muere la risa pero porque la foto es imperfecta y la otra cosa que me parece que es importante entender es que hoy la autoridad se gana a diferencia de lo que pasaba en mi generación yo a mi papá le obedecía porque era mi papá solo por eso y porque además ha habido una cuota importante de miedo hoy ese miedo no existe por lo tanto ese padre tiene que hacer que su hijo lo respete lo valore y lo obedezca pero porque ese padre es congruente entre lo que dice y lo que hace entonces hoy día la autoridad se gana y eso es algo que los papás y mamás modernos no han entendido entonces siguen con la pauta del grito de la sanción de quitarle todo Pilar es que ya no le puedo dejar tengo nada que quitarle le quito el celular le quité la computadora le quité la televisión ya no puede salir le quité todo sí pero sigue sin cumplir lo que dice si tú le dijiste que el sábado ibas al cine y después le dices que no quieres ir porque estás cansado que lo van a dejar para el próximo fin de semana ¿con qué derecho ese hijo te cree? y si no te cree ¿por qué te va a respetar? hoy es importante que los hijos nos crean y que lo que yo diga sea lo que haga entonces por eso que no puedo poner el celular en la mesa no solo por el significado que le doy a ese hijo sino que porque no tengo ninguna autoridad en el mismo instante en que coloco el celular en la mesa para decirle a él que no lo coloque no puedo aunque yo le diga bueno pero es que es mi trabajo pero estamos comiendo de alguna manera hay que volver a recuperar ciertos rituales familiares de comunicación y de unión el juego de naipes o juegos de mesa que nos saquen de la tecnología que nos saquen del iPad del celular de la televisión de la pantalla que se apague todo es algo que que te permite asegurarte porque hoy día está 100% probado que los niños y niñas que tienen buena comunicación familiar que hay espacios dentro de la familia para comunicarse para poder decir lo que sienten son niños que están protegidos automáticamente frente a la droga frente a la delincuencia frente a cualquier otro tipo de entre comillas trastorno social al cual pudieran entre comillas también caer la familia es una unidad protectora pero la familia no gente viviendo junta en una casa que es distinto que se pueden querer mucho pero gente viviendo junta en una casa que se quiere eso no es familia no alcanza implica el desarrollo de un vínculo implica el desarrollo de la conversación implica trabajo trabajo hoy día sobre todo en las familias de mayores recursos económicos a mí me impresiona cómo los papás y las mamás trabajan todo el día para pagar un staff de profesionales que se hagan cargo de sus hijos en las cosas que ellos tendrían que hacer entonces trabajan para pagar al psicólogo trabajan para pagar al fonaudiólogo trabajan para el terapéutico pasional para que vaya a clases de piano para que además haga clases de gimnasia o de deporte y trabajan para que todos los seres humanos se hagan cargo de algo que ese papá o esa mamá tendrían que sentarse a conversar en el comedor y decirle hijo tú eres feliz de verdad o sea yo como mamá lo estoy haciendo bien te hace falta algo ese tipo de conversaciones son necesarias porque es otro espacio de conciencia es distinta a la conciencia que tenía mi mamá o mi papá cuando me educaron que era la básica que la niña tú venga buenas notas que la vayan a ver en el colegio que no esté enferma que medianamente se va contenta que tenga amigos chao no había más preocupación hoy hoy hay infinitas preocupaciones porque hay infinitos cuestionamientos de esos niños que necesitan ser si no son respondidos por nosotros por lo menos contenidos sí pues tenemos que tener la obligación lo que pasa es que hay papás y mamás que no quieren hacer ese trabajo es como la frase de Einstein que me encanta que es la frase de locura que dice ser loco es querer obtener resultados distintos haciendo lo mismo digamos no puedo yo para tener resultados distintos y educar a estos hijos que son distintos tengo que hacer cosas distintas no puedo hacer lo mismo que decía mi mamá porque no me va a servir insisto porque la autoridad se gana hoy a diferencia de lo que pasaba antes y perderla no cuesta nada no cuesta nada porque el mundo de hoy es tremendamente incongruente entonces yo puedo tener el discurso por ejemplo de que quiero que mis hijos se ganen las cosas y ese es mi discurso familiar pero le compro todo lo que me piden porque me da terror a que se frustren y que se enojen conmigo y me digan que soy mala madre por lo menos la generación sobre 50 yo le dije un millón de veces a mi mamá y a mi papá que eran los peores de todo y que los papás de mi amiga eran increíbles y ellos no y ninguno yo no me morí ella tampoco ni siquiera está en el recuerdo de la familia nos reímos de hecho con eso hoy pero creo que hay que trabajar la congruencia y entender que tienen de todo menos a nosotros hola Pilar en tu libro Educar para sentir hablas de que te gustaría erradicar una serie de conceptos que son habilidades blandas ¿por qué son tan importantes para ti? no me gusta nada el concepto de habilidades blandas yo creo que las palabras generan realidades y creo que hablar de habilidades blandas es suponer que las duras sí son importantes y las blandas parecen que se derritieran o son inconsistentes y hoy día ocurre que la gente es contratada en lugares de trabajo por tener habilidades técnicas o llamadas duras y es despedida por no tener las llamadas blandas porque hoy día lo que me hace permanecer en un trabajo son mis habilidades llamadas blandas que yo le cambié el nombre en el libro de educar para sentir o sentir para educar por competencias emocionales y esas competencias emocionales son las que no solo me hacen permanecer en un trabajo hoy sino además me permiten ascender en ese trabajo y esas competencias emocionales son mi capacidad para escuchar mi capacidad para resolver conflictos mi empatía o capacidad para ponerme en el lugar del otro mi capacidad para sonreír hoy el concepto de liderazgo es un concepto que afortunadamente en mi opinión ha ido cambiando brutalmente y hoy un buen líder es un líder que tenga como ante cualquier cosa la honestidad emocional y esa honestidad emocional tiene que ver con autenticidad el líder tiene la obligación de seducir y no existe en este momento antes se podía seducir desde el conocimiento entonces un líder tenía que saber mucho porque existía poco acceso al conocimiento entonces la gente que sabía era porque había hecho un máster un recontra máster un pgggg todos los hdd porque no había acceso a eso hoy día yo tengo posibilidades de acceder a todo tipo de información sin estudiar nada puedo aprender de lo que quiera por lo tanto va a pasar algo en el mundo de lo laboral que es que se va a volver a reconstruir el valor del oficio ese oficio que tenía el zapatero que arreglaba los zapatos o que uno llevaba a arreglar algo o arreglar un surcidor en japonés que arreglaba la ropa o que se yo eso va a empezar a tener otro valor distinto hoy día porque de verdad yo puedo aprender lo que yo tenga ganas entonces como yo reconozco un buen líder o como seduce un líder o como va a ser permanente en el tiempo ese líder por su honestidad emocional por la congruencia que tiene entre lo que dice lo que piensa y lo que siente y lo que hace digamos entendiendo que para llegar a ser ese buen líder casi prácticamente necesita solo habilidades mal llamadas blandas porque las técnicas no le van a ayudar si yo tengo dos médicos que de hecho trabajaron conmigo en una investigación los dos estudiaron la misma técnica de endoscopía los dos en la misma universidad tuvieron el mismo nivel de calificaciones ¿por qué uno que fue lo que pasó en el estudio estaba lleno de pacientes y tenía lista espera y el otro no porque estaba lleno de pacientes se levantaba a saludar a los pacientes los iba a buscar a la sala de espera le respondía todas las preguntas que el paciente tenía le pasaba su teléfono móvil para que en caso de emergencia lo pudieran llamar apagaba su teléfono celular y no lo miraba mientras estaba en el proceso de atención y no miraba la pantalla computacional para anotar todo lo que el paciente haciéndole sentir que era el caso o el paciente número 5 o 6 del día todas esas habilidades primero se aprenden en casa en la facultad no te la enseñan jamás y son habilidades blandas que son las que al final te sostienen un desarrollo laboral o profesional no sacamos nada con tener profesionales que sepan y hagan 400 máster si no van a tener la habilidad humana de relacionarse con equipos de trabajo hoy día cada vez más importante cómo se configuran esos equipos de trabajo cómo dentro de una empresa se arma que no es lo mismo un grupo de trabajo que un equipo el equipo requiere confianza y para que haya confianza y haya feeling en el cómo se genera el engranaje comunicacional se requieren puras habilidades que no son medibles y que tienen que ver con habilidades intrínsecamente humanas que nunca se les ha dado hasta hoy creo el peso y la importancia necesaria para que sean educadas también dentro de las facultades y en cualquier profesión así sea que digito computadores no importa pero tengo que aprender a relacionarme con el que está al lado y eso hoy se necesita educar es como suponer que la bondad se autoeduca por sí sola la bondad es algo que hay que entrenar y se entrena dentro de esa unidad básica y se entrena también dentro de la escuela y se entrenan en todas las subunidades educativas que ese niño o ese adolescente o ser humano vaya desarrollando si dejamos de lado eso entonces solo vamos a tener el tecnicismo lo práctico lo funcional bueno ya estamos como estamos un poquito por eso porque esa habilidad humana de cercanía de mirar a los ojos de decir gracias de aprender a decir por favor de cosas mínimas hoy día parecen casi exclusivas de algunas personas cuando debieran ser casi lo más común y esas son puras habilidades internas intrínsecas o sea que de verdad a mi juicio tienen que ser educadas hola Pilar mi nombre es Rosa y soy estudiante de psicología por eso quería preguntarte por qué dices que ser feliz no es un derecho sino una obligación porque si no ¿a qué vinimos? yo creo que vinimos a este plano a tres cosas siempre lo planteo que es aprender a amar a dejar huella y a ser felices pero el ser feliz es un concepto que ha estado muy teñido de muchas otras cosas que a mi juicio lo desdibujan de lo que es a nosotros se nos convenció que ser feliz tenía que ver con estar contentos entonces conectamos la felicidad con la alegría y donde suponemos que solo vamos a ser felices y estamos contentos entonces hay que hacer muchas cosas para estar contentos y eso nos mete en un vértigo social muy peligroso que tiene que ver con la obligación de estar contentos y la felicidad no tiene nada que ver con la alegría la alegría es maravillosa pero es una emoción que es transitoria a no ser que yo la trabaje para ser permanente fundamentalmente desde la gratitud pero es una emoción transitoria yo no puedo estar contenta todo el tiempo pero sí puedo ser feliz todo el tiempo yo puedo estar triste y ser feliz puedo estar viviendo un duelo y ser feliz porque la felicidad no tiene que ver con la alegría ni con alguna emoción tiene que ver con la ausencia de ruido la felicidad tiene mucho más que ver con el silencio que con el ruido tiene más que ver con la paz con la serenidad con el poder respirar profundo y sentir que está todo en armonía cuerpo mente cabeza y eso se trabaja eso no es azar no creo en la suerte tampoco pero porque creo que se construye y se determina en base a elecciones mini 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 elecciones desde cómo despiertas qué te vas a colocar qué vas a comer con quién vas a estar elegir la gente con la que de verdad funciona o tiene predicamentos en relación a ti que hace sintonía contigo entonces en ese en ese concepto me parece que sí que es una obligación pero quizás más que una obligación porque eso tiene como como un mandato de sufrimiento me parece que es una decisión es algo que yo decido todos los días y te quiero contar una anécdota cuando el último terremoto grande que nosotros tuvimos en Chile fue en el 2010 y a mí me tocó liderar como la reconstrucción emocional de muchos lugares porque además de terremoto hubo tsunami en Chile en ese momento y llegar a un campamento donde habían no recuerdo en este momento la cantidad exacta pero en el ciudad alrededor de 50 familias que habían perdido todo no solo por el terremoto sino que después el agua terminó de destruir lo que el terremoto no había dañado digamos y dentro de este campamento yo empecé a trabajar el tema el tema del miedo porque había mucho miedo de dormirse todos teníamos mucho miedo de dormirnos porque el terremoto había sido de madrugada como a las 3.50 de la mañana y en la noche había siempre más réplicas entonces había mucho susto a dormir siempre dormíamos con la luz prendida incluso hasta vestidos entonces estaba haciendo talleres de miedo y en estos talleres aparece una mujer que se llama Marta que empieza a participar de los talleres y yo doy un taller sobre una conferencia que se llamaba terremoto del alma donde en esa conferencia yo graficaba que el ser feliz era una decisión entonces personas que habían perdido absolutamente todo cuando yo digo que era una decisión me miran como con cara diciendo o sea entiéndame acabamos de perder todo estamos con la ropa que nos trajeron de regalo porque ni siquiera nos quedamos con eso y yo les planteo más o menos a lo que yo entendía por decisión y en este grupo por supuesto estaba la Marta y la Marta llega al día a la madrugada siguiente a mi carpa donde yo estaba durmiendo entra tipo 7 de la mañana tiene García entonces me dice muy apasionada me dice Pilar yo tengo serios problemas con tu charla tengo serios problemas con el tema de que ser feliz es una decisión yo le digo ¿por qué? me dice ¿por qué? porque yo la puedo tomar la decisión en la mañana o sea de verdad yo me puedo levantar en la mañana y yo puedo decir ya hoy día sin nada pero yo voy a decidir ser feliz voy a tener una buena actitud voy a sonreír voy a trabajar la gratitud dentro de las cosas que me van llegando de regalo pero a mí esa decisión no me dura todo el día entonces yo le digo bueno ¿y qué haces con eso? no me dice lo que pasa es que te traigo la solución ok ¿cuál es la solución? que la decisión de la felicidad se tiene que tomar igual que los remedios entonces hay remedios que se toman cada ocho horas yo cada ocho horas no puedo tomar la decisión porque no alcanzo entonces empecé a pensar cuánto tiempo me duraba la decisión de ser feliz hasta que se me acaba y yo empiezo a llorar desesperada porque me doy cuenta que perdí todo y que el terremoto no me dejó nada y llegué a la conclusión de que yo aguanto cuatro horas yo tomo la decisión cuatro horas y a las cuatro horas un minuto yo ya empiezo a desesperarme porque se me acaba la gratitud de que no se me murió nadie en el tsunami de que se me acaba pero cuatro horas y funciona como un medicamento y yo creo que la Marta tiene toda la razón hay veces y hay situaciones en la vida que son tan desafiantes que a veces la decisión se tiene que tomar a cada hora la decisión de ser feliz es algo que se toma instante por instante me refiero cuando uno está viviendo situaciones difíciles cuando estás en un duelo yo cuando cuando perdí a mi pareja yo me acuerdo que tenía todavía no pasaba lo del terremoto él se fue el 2009 pero yo ya estaba haciendo el tema de la investigación de la felicidad como decisión y me acuerdo que él antes de irse porque él tuvo una partida muy consciente me decía prométeme que vas a decidir ser feliz yo le decía sí te lo prometo y cuando él se fue yo decía cuánto rato aguanto cumpliendo esa promesa porque había rato en el día en que no tenía ni una gana de cumplirla cuando uno está en situaciones armoniosas en la vida o con menos ruido con ruidos menos dolorosos porque todos tenemos situaciones que nos irrumpen en la vida probablemente sea más fácil tomar esa decisión pero creo que que la vida es una decisión completa de búsqueda de paz de trabajo de armonía de estar centrada y conscientemente centrada en lo que tienes en el conectar con la alegría en forma permanente en dejar atrás mandatos de sufrimiento en esta sensación de que todo lo que vale es porque costó demasiado porque lo que fácil viene fácil se va estamos llenos llenos de cosas que nos impiden tomar contacto con esa decisión una pregunta Pilar cuando pensamos en personas inteligentes solemos pensar con una persona que es más seria o que no pierde la compostura y sin embargo una persona que es más positiva se la ve como si fuese una persona más inmadura ¿tú qué crees de esto? Lo que tú dices es súper cierto o sea es real en términos de la creencia lamentablemente tenemos ciertas definiciones de que el rictus intelectual y hablar bien en difícil bien en difícil cosa que no te entienda nadie es maravilloso porque eso grafica una superioridad intelectual mía sobre el resto de la gente si ustedes están en un restaurante y en una mesa lateral a ustedes hay alguien que tiene esa risa que está evaluada como mal educada y que a mí me encanta que es la del ja 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 el restaurante entero va a girar a mirar a esa persona pero no para decirle cuéntame de que te ríes sino para sancionarla a decirle loca baja el volumen es como que descentra es como es como si nos jodiera la risa del otro como ver gente tan contenta tiende a molestarnos lo cual es súper difícil de asumir como sociedad pero reconocer que nos da rabia a ver gente contenta es una realidad y eso tiene que ver con la sobre intelectualización con suponer que el seño bien fruncido ojalá bien marcado aquí bien marcado ya yo supongo que esa persona es tutiosa y si es malhumorado y lee mucho y con una sensación de que su bagaje cultural está determinado por por su cara contracturada digamos en cambio si yo soy demasiado bueno de hecho a mí en mi historia profesional me ha pasado mucho eso yo de hecho trabajé con el mejor humorista de Chile que es Coco Legrán en mi opinión ayudándolo en sus libretos y eso y yo fui muy castigada en Chile por mezclar la psicología con el humor porque la superficializaba automáticamente entonces la sacaba de la academia ¿no? y claro y uno es considerada como si uno se ríe mucho y tiene muy buen sentido el humor o es muy positiva es como livianita y yo que toda mi vida trabajé y estudié y siempre he sido como ustedes me ven entonces era considerada como linda la Pili esa frase yo la escuché mucho mientras estudié psicología linda ella ella siempre tan positiva siempre creyendo lo bueno de la gente y claramente eso está mandatado por un tema cultural que que nos enseñó que lo difícil es lo que vale que la contractura es lo que tiene valor intelectual y eso tiene que ver con nuestros prejuicios y con nuestra profunda ignorancia yo siempre he creído que la inteligencia abunda en la gente que se ríe porque es la gente que si trabajó el sentido del humor que para mí ha sido una salvaguarda tremendamente importante de mi desarrollo mental y emocional de todas las situaciones dolorosas que me ha tocado vivir en la vida a mí el humor me ha salvado de muchísimas cosas la persona que tiene la capacidad de trabajar desde el humor o de vivir desde el humor es porque está trabajando desde su propio conocimiento donde me río de mí y me río un poquito de la vida y no me la tomo tan en serio y eso implica también desarrollar muchas conductas relacionadas con la gratitud entonces el humor tiene mucho que ver con la gratitud con el agradecer el momento con la revitalización del ja 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 y de la sorpresa frente a cualquier detalle por mínimo que parezca y a veces esa condición de humor es muestra de o sea la gran mayoría de las veces en realidad es muestra de mucha sabiduría mucho más que la seriedad o la la contactura y la complejización de las situaciones hola quería preguntarte qué opinas sobre el mensaje que yo creo que cada vez está más extendido de que siempre nos tenemos que quedar con el lado positivo de las cosas quería preguntarte si crees que realmente todo tiene algo positivo bueno y en caso de que sea así si eso es lo que los psicólogos llamáis psicología positiva ay me encanta tu pregunta porque siento que tiene muchos matices sí primero te respondo que sí yo creo que todo tiene algo positivo todo tiene algo potencialmente aprendible y rescatable de cualquier situación eso primero segundo sí la estructura o el entrenamiento para aprender a a ver eso positivo a nivel mental y emocional es lo que hoy día se llama psicología positiva pero siento que eso también como todo fenómeno en la vida se ha ido distorsionando hasta un punto de llegar a un positivismo tóxico que es como como esta arenga permanente de que vamos que se puede vamos que tú puedes y vamos que se puede y todos debemos tener alguna red en Instagram o donde quieran que nos está todo el tiempo impulsando a esta sensación de de todo se puede y yo creo que sí yo creo que es verdad que todo se puede pero no siempre yo creo que el espacio para decir estoy triste el espacio para decir estoy cansada y que eso no se lea como una queja sino como una realidad emocional que merece respeto el espacio de de poder llorar un día entero o simplemente no querer levantarme me parece que es algo que tenemos que respetarnos hoy existe como una moda del no sentir del del no involucrarme demasiado de de medir todo lo que digo y lo que hago para que el otro o la otra no vaya a concluir que por ejemplo estoy muerta por él o entonces como queriendo contestarle lo dejo en visto para que en realidad él no piense que yo estoy pendiente de que me entre o no me entre el mensaje entonces lo dejo esperando o sea todo un juego que es muy estratega y que es tan alejado de la humanidad y lo que el ser humano tiene o debe o debiera desarrollar entonces yo creo que el espacio de la vulnerabilidad del arriesgarme a sentir del arriesgarme a perder en ese sentir del arriesgarme al dolor pero no querer perder la dimensión de conectarme con la vida me parece que es algo que hay que recuperar y siento que de repente en este positivismo tóxico de no permitirte estar triste o en esta competencia que a mí me asombra mucho como la competencia de dolores que tenemos entonces si tú me llamas y me dices oh Pilar estoy con un dolor de espalda gigantesco yo te digo uy te mueres yo no yo tengo una jaqueca de hecho acabo de llegar del médico porque me tienen que hacer un examen porque tengo todo este lado medio dormido entonces tu dolor de espalda pasó a pérdida porque esta competencia de quien sufre más y quien lo está pasando peor es algo que nos encanta hacer hoy el otro está esperando que yo cuente mi tragedia para poder contarla de él digamos pero si yo lo invalido desde mi tragedia y yo no tengo tragedia o si las tengo no las sé valorar como tragedia y las veo como aprendizaje y no voy a sobre exagerar en eso entonces te digo como estás súper bien ¿cómo vas a estar bien? o sea nadie está bien es como esa sensación y eso eso tiene mucho que ver con esta tendencia que se ha ido generando de positivizar todo demasiado y sentir que claro es verdad todo depende de la actitud es cierto y es verdad que todo se puede si tienes un plan y lo haces y entiendes que sueño más voluntad es igual a logro que para mí es una fórmula básica de la vida pero tiene pausa o sea en la vida hay que aprender a parar para seguir es como aprender a descansar pero nunca renunciar al sueño ¿no? pero ese descanso es válido entonces si yo quiero estar triste necesito decir que estoy triste y tengo permiso para decir que estoy triste y déjenme estar triste y creo que ese autorrespeto por la tristeza y además por como por carnalizar la tristeza ¿no? porque también está la otra tendencia que es espiritualizar la tristeza entonces encuéntrale el sentido ¿por qué estás triste? ¿para qué te habrá llegado esta tristeza? y encuéntrale el sentido y entrega la tristeza suelta la tristeza sí, perfecto yo espiritualizo la tristeza pero yo estoy triste después puedo aprender es como cuando se muere alguien primero hay que llorarlo después podré encontrar que los aprendizajes que tuve con él o recordarlo con alegría pero además cuando uno llora uno llora por uno no por el que se fue también entonces llora porque uno los va a extrañar no por el otro entonces el cómo yo me permito ser vulnerable o tener todos estos matices emocionales dentro de mi vida y decir oye estoy mal y estoy mal y tengo todo el derecho a estar mal ahora como soy positiva sé que eso mal va a pasar y que es transitorio ahí me sirve ser positiva porque me da el indicador de que es transitorio entonces yo sí me puedo permitir estar ahora si llevo 15 días en cama ya tengo que empezar a pensar que tengo otra cosa no es que solo esté triste o sea la tristeza se pasa cuando me la permito el cansancio se pasa cuando me lo doy pero si digo las 365 días que estoy cansada hay algo que tengo que revisar digamos la gente no puede vivir cansada entonces la transitoriedad de la situación es lo que me permite evaluar o darme el permiso para decir no hoy día vamos a ganar en cama no tengo que hacer nada o quiero estar sola tranquila pero ¿cómo? levántate tú tienes que estar bien depende de ti y no siempre lo que tengo que tener claro es que tengo que si no puedo yo con eso tengo que pedir ayuda y si puedo con eso me tengo que permitir el break para después continuar pero ese break a mí me parece que es un derecho básico el descanso la pausa el observarme el darme cuenta como estoy el tomar contacto con eso es requisito fundamental para aumentar los niveles de conciencia si no no se puede yo aprovecho ahora de bueno de darles las gracias por todo este tiempo gracias 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 por las preguntas por la participación por la atención por sus ojitos así atentos escuchando todo quedo a disposición de ustedes para lo que pueda ser necesario muchas gracias aplausos un saludo un saludo